Música Buenas, bienvenidos al último vídeo del tema en el que vamos a hablar de el final del gobierno radical cidista y las elecciones de 1936 Bueno, como os podréis imaginar, después de los sucesos de Asturias del año 34 la CEDA, que es el partido de derechas, conservador, antirreformista pues sale muy reforzado del trance que supuso aquella revolución De manera que Gil Robles accede al gobierno como ministro de guerra la cual era una cartera muy importante a Franco le nombran jefe del estado y toman ciertas medidas que van a acentuar ese carácter contrarreformista que habían llamado rectificador en el principio de su gobierno Sigue paralizada, vamos, anulada la autonomía de Cataluña y el gobierno de la Trinidad encarcelado La reforma agraria prácticamente se para y se empieza a elaborar una constitución nueva, alternativa a la del 31 que como os recuerdo, que era una constitución inasumible por muchos grupos políticos del panorama de ese momento Por supuesto, esa constitución también sería, que no llego nunca a ver la luz pues sería también inasumible por los partidos políticos que habían creado la constitución del 31 así que bueno, aquí no se salva nadie, ¿vale? Bueno, el clima de inestabilidad es enorme, político, social, ¿vale? Contexto internacional, Europa, todo muy complicado y en 1935 salta el caso Estraperlo Esto que veis en la pantalla es el Estraperlo Era una ruleta, ¿vale? Que inventaron tres personas Uno se llamaba Strauss, otro creo que Perl o algo así y el otro Lawan Con lo cual la mezcla de los tres nombres era Estraperlo, ¿vale? Luego la palabra Estraperlo llegó a significar pues contrabando en la época sobre todo de la guerra y la posguerra Bueno, ¿qué era el Estraperlo? Pues era una ruleta, ¿vale? En la cual tú tirabas una bola por aquí y hacía este recorrido tan estético y acababa en una de las casillas Entonces, había una ley que prohibía los juegos de azar y colaron esta ruleta afirmando que no se trataba de un juego de azar sino que era de la pericia o la habilidad que tuviese el tipo que tiraba la bola para acertarla en el número que quisiese, ¿vale? Por supuesto, esto es una falacia era una manera de meter un juego de azar en los casinos donde estaban pues la mayoría ilegalizados Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy contando? Pues que la máquina Estraperlo tenía truco estaba trucada desde dentro con un sistema electrónico que paraba la bola en donde uno quería de manera que siempre ganaba la banca si la banca lo deseaba, ¿ok? Bueno, se descubre que estas máquinas que tuvieron un gran éxito y gran difusión por toda España pues eran un fraude y los diseñadores de la máquina que habían introducido este negocio habían hecho este negocio en España en un acto de venganza pues van a hacer públicos unos documentos en donde demuestran que gran parte del gobierno de España de la Segunda República del gobierno radical, ¿vale? Sobre todo eran personas del Partido Radical Republicano pues estaban implicadas en una serie de sobornos conocían este fraude y habían aceptado los sobornos para introducir esta máquina en España, ¿vale? Y dentro de los que están metidos en este marronazo está el propio presidente del gobierno ni más ni menos, Alejandro Leroux que pierde toda su credibilidad y va a dimitir, ¿vale? Ante esto, el gobierno pues se está yendo al traste pues Gil Robles va a pedir la presidencia del gobierno, ¿vale? Alcala Zamora, presidente de la República se niega a esto y disuelve las cortes forzando unas elecciones para febrero de 1936 que se ven como un nuevo horizonte de cambio Veremos ahora qué es lo que cómo se desarrollan estas elecciones qué novedades trajeron y qué resultados ofrecieron finalmente Bien, vamos a ver ahora cómo se desarrolló la campaña electoral de las elecciones de 1936 y la victoria de una coalición que vamos a conocer ahora que se llama el Frente Popular Vamos a ver un pequeño vídeo introductorio 200.000 personas llegadas de toda España se dirigen en octubre de 1935 hacia el campo de comillas en Madrid donde Manuel Azaña va a dar un mitin Ha pasado un año desde la revolución de octubre y los partidos de izquierda comienzan a recuperarse Azaña pide el entendimiento entre ellos para rescatar la república de manos de la derecha Su propuesta acabará cuajando en el Frente Popular una coalición de partidos que incluye desde la izquierda republicana hasta los comunistas pasando por los socialistas El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936 Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de Azaña Bueno, como habéis visto en el vídeo en esta ocasión la situación de las izquierdas y las derechas va a ser diferente que en otras elecciones anteriores ¿Vale? Si bien una de las claves del éxito electoral de la derecha en el año 33 fue la unidad con la que se presentó a las elecciones en esta ocasión no va a ser así ¿Vale? La derecha está en crisis sufre bastante desunión aparecen nuevos grupos políticos o si no nuevos por lo menos con más fuerza ¿Vale? Como es Falange que se va a unificar con las HONS con las puntas de ofensiva nacional sindicalista de carácter bueno directamente fascistas ¿Vale? La ceda con Gil Robles luego está el bloque monárquico de extrema derecha de Calvo Sotelo el llamado bloque nacional ¿Vale? Así que la derecha se presenta más débil que la izquierda La izquierda ha aprendido la elección después del batacazo que se pegó en las últimas elecciones tenéis que recordar que además pues ha perdido prestigio ha participado en la sublevación del 34 y todos estos problemas ¿Vale? Y van a optar por la estrategia que en el año 31 les llevó al éxito que es la coalición política ¿Vale? Entonces Manuel Azaña va a convencer a todas las fuerzas de izquierda que se van a unir en una coalición que se llamó el Frente Popular ¿Vale? No es una idea original en Francia había se había hecho una cosa similar que había tenido bastante éxito y en España pues se desarrolló esta idea En el Frente Popular estaban muchos partidos ¿Vale? Aquí tengo pues una plana entera ¿Vale? Que no tenéis que aprenderlo pero para que veáis el peso era el partido más con más peso en el Frente Popular a pesar de no ser el que lo quienes lo idearon ¿Vale? Quienes lo idearon fue la izquierda de izquierda republicana de LRUX ¿Vale? Que era otro partido que a su vez unificaba a varios partidos republicanos de izquierdas Unión Republicana el Partido Comunista de España que cada vez tiene más más presencia más fuerza Partido Sindicalista el POUM el Partido Obrero de Unificación Marxista este era un partido comunista marxista radical pero no era pro-soviético Partido valeguista y una versión izquierdista del nacionalismo vasco o sea una acción nacionalista vasca Bueno este es el Frente Popular que pues tenía grupos de muchas ideologías dentro de sí lo veremos en temas venideros ¿Vale? Pero que van desde el centro izquierda a la extrema izquierda Bueno Así es como se presentan las izquierdas a las elecciones ¿Vale? Y presentan un programa que básicamente lo más importante y en lo que más insistían era en la amnistía de los presos que habían sido encarcelados durante la revolución del año 34 y la reactivación de las medidas del primer bienio de la república ¿Vale? Dentro repasando un poquito lo que he dicho pues en el Frente Popular el partido con más peso era el peso y luego estaba Izquierda Republicana es el partido de hazaña ¿Vale? Son republicanos de izquierdas Luego fijaos esto es muy importante la CNT los anarquistas apolíticos antisistemas pues en esta ocasión van a pedir el voto para el Frente Popular a sus afiliados con lo cual van a ir los anarquistas también a las elecciones y muchos van a votar a este Frente Popular a pesar de no creer en la política ni en el sistema ¿Vale? Además los nacionalistas de izquierdas como Esquerra Republicana van a formar aquí no lo pone y no lo tenéis que explicar pero después lo entendéis un poco mejor van a formar otro Frente de Izquierdas también en Cataluña que va a trabajar de la mano con este Frente Popular de España bueno ahora vamos a pasar a ver un término que me gustaría que conociéseis y que es importante para entender cómo van a desarrollarse los acontecimientos de ahora en adelante en España y es el término brutalización política vamos a ver qué es eso el término brutalización política lo inventa el historiador francés de origen alemán Langman Mosef y con él con ese término se refiere a la fascinación por la violencia y el uso de la misma que la política empezó a utilizar a partir de los años 20 y 30 en Europa sobre todo durante los años 30 pensad que esta es la época en la que se consolida el régimen soviético de Stalin en la Rusia soviética es la época en que se consolida también en el régimen de Mussolini en la que Hitler llega al poder y España no es ajena a estas corrientes entonces en estos momentos el uso de la violencia para conseguir un fin político no solamente es considerado lícito sino que también es por muchas corrientes políticas deseado deseable y considerado algo positivo ¿vale? mirad he buscado un texto de un historiador socialista español que se llamaba Antonio Ramos ¿vale? que en 1933 en uno de sus libros escribía lo siguiente en cierto modo es lícito dar muerte o encarcelar aún sin delito aparente al enemigo político el tío está reflexionando sobre cuáles son los límites del uso de la violencia en la política y dice esto dice que el límite es matar a tu enemigo político ese es el límite según este hombre ¿vale? bueno pues estas corrientes políticas también estaban presentes en España y empezaron a extenderse entre pues todos los partidos bueno no todos pero muchos de los partidos políticos que había en España y se empezó a filtrar en toda la vida política española las elecciones de 1936 discurrieron en un ambiente de enorme violencia y de gran tensión social la radicalización de la retórica de los políticos llegó a unos niveles de violencia que hoy nos parecerían increíbles os he buscado algunos ejemplos discursos que se dijeron en esos momentos en España Largo Caballero en 1936 en la campaña electoral de estas elecciones si algún día varían las cosas que las derechas no pidan benevolencia a los trabajadores no volveremos a guardar las vidas a nuestros enemigos como se hizo en el 14 de abril dice si aquellas nos dejan vencer en las urnas tendremos que vencer por otros medios hasta conseguir que la bandera roja del socialismo hundee en el edificio que vosotros queráis si triunfan las izquierdas podremos laborar dentro de la legalidad pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada yo deseo una república sin lucha de clases más para eso es necesario que desaparezca una de ellas está hablando del asesinato de sus enemigos políticos la clase trabajadora tiene que hacer una revolución si no nos dejan iremos a la guerra civil y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia el plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo esto lo decía Indalecio Prieto bueno como veis pues más cosas por aquí de todo como veis el ambiente es pues festivo es fenomenal por supuesto no son las derechas las únicas que utilizan una retórica violenta también las las derechas vale tenemos además milicias armadas de los partidos que actúan por las calles son normalmente secciones juveniles de los partidos que tienen formación paramilitar armas y se enfrentan con otras milicias por las calles desde que comienza la campaña electoral hasta que se realizan las votaciones pues más de 30 personas son asesinadas en España una media de unas dos por día vamos un desastre bueno el resultado de estas elecciones va que va a ser que por cierto va a estar manipulado no son unas elecciones limpias vale y el resultado es de un 48% de votos para el frente popular y un 46,5% para las derechas más o menos algo así que es lo que se ve muy claramente pues que la sociedad está absolutamente polarizada en un extremo unos en un extremo otros y casi casi a la mitad además de esto luego en el recuento de votos se hicieron muchas irregularidades de manera que al frente popular se le otorgó pues más escaños de los que había conseguido realmente por los votos esto lo han demostrado unos autores hace relativamente poco bueno lo que quiero transmitiros es que estas elecciones ni mucho menos fueron limpias ni mucho menos fueron en un ambiente adecuado ni democrático sino que fueron una experiencia bastante complicada y dieron paso a lo que rápidamente se convertirá en una rampa que llevará hacia la guerra civil un poco simplemente para reflexionar fijaos como las elecciones han ido variando a lo largo de los años de la república esto es junio del 31 vale estos son los votos que recibió la izquierda estos son los votos de la derecha nos vamos a las siguientes elecciones y todo ha cambiado justo al revés esto es la derecha esto es la izquierda pero nos vamos al 36 y este es la izquierda y este es la derecha independientemente de las manipulaciones que hubo hay una clara tendencia hacia la izquierda una clara tendencia a la polarización social y muchísimos problemas de violencia en las calles de irresponsabilidad de los políticos y la república está entrando en una fase en la que va a ser muy difícil salir los partidos de derecha están ya de manera pública porque esto que os he leído no es que una carta que le pillaron en un descuido y descubrieron lo que estaba hablando sino que esto se decía de manera pública en mítines luego se publicaba en periódicos vale en el congreso de los diputados tenemos anécdotas en la que los diputados acaban amenazándose y sacan pistolas para amenazar al diputado contrario en el hemiciclo una cosa desastrosa increíble bueno pues este clima tan divertido es con el que comienza el gobierno del frente popular y que va a llevar al final de la segunda república y lo veremos en el próximo vídeo chau